Henry Duarte finalizó su exitoso ciclo como estratega de la Selección de Nicaragua. La pandemia producto del COVID-19 llevó a Duarte a buscar una salida del plantel pinolero, puesto que no se vislumbra un rápido regreso de esta selección o alguna otra en el mundo en torneos internacionales. Pese a la salida forzada por tal situación, el estratega Tico asegura irse tranquilo y satisfecho con la gestión realizada. Llegamos ya a un acuerdo con José María Bermúdez, secretario general de la FENIFUT y el presidente Manuel Cantanilla, de terminar nuestro ligamen que se vencía en diciembre, perdón, en 15 de enero de 2021. Debido a toda esta situación mundial, que no viene a menos hablarlo un poquito, pues que está afectando en todo. En realidad yo tenía ya prácticamente dos meses, casi tres meses de no estar laburando ni estar allá. Y se aveciné a unos cuantos veces más. Entonces yo creo que lo más ético era mejor llegar a un acuerdo y esperar que toda esta situación pase. Ya estaba definido ya que el 15 de enero no iba a seguir y de aquí a enero, a esa fecha, creo que muy pocos movimientos a nivel de selecciones, tanto menores y mayores, podían darse. Duarte asegura que deja mucho trabajo bien realizado en Nicaragua. La considera como una de las mejores etapas de su carrera. Fueron cinco años y medio de trabajo duro, de trabajo provechoso, de ver cada día a día cómo iba la selección mejorando, hasta el punto de hoy de tener posibilidad de hacer fogueo internacional de gran nivel. Justo antes, cuando se presentaba la pandemia, se tuvo que suspender un match que había ahí contra Ecuador. La ida a jugar Argentina contra Messi y todos sus compañeros. Todas esas cosas son logros muy importantes. Nicaragua yo lo asumí en el último puesto de CONCACAF. Con Nicaragua consiguió 19 victorias y 10 empates en 56 duelos dirigidos. Duarte recalca que la imagen que queda de los nicaragüenses es mucho mejor que cuando tomó el equipo, consiguiendo empates ante Costa Rica y Bolivia, y victorias contra Panamá y Jamaica, históricas para esa selección. Incluso quedó fuera por gol diferencia de las cuadrangulares semifinales rumbo a Rusia 2018 con los jamaiquinos. Duarte esperará ahora ofertas tras la que considera su mejor época como técnico en su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!